La Constitución de la República es esta y nadie puede desconocerla, ni siquiera esas sentencias dictadas por magistrados express que son mandados por ustedes para tratar de darle legalidad a las violaciones permanentes a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo cierto es que nuestra Constitución, en su artículo 141, establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Esos eran los pilares fundamentales, los valores éticos, morales, que estaban contenidos en la ley del año 2000. Desde ese entonces hasta hoy, esta ley ha venido sufriendo, ya ha sufrido ya 10 modificaciones. Cada vez que el gobierno necesita transgredir la Constitución y las leyes, emite una modificación de esta ley. La última la recibimos el año pasado e incluso que viola normas expresas de nuestra Constitución. En esa reforma se pretende atribuir al Presidente de la República, dice textualmente, Presidente, en ejercicio de su competencia administrar la Hacienda Pública Nacional, podrá en Consejo de Ministros decidir sobre el monto, distribución y disposición de los recursos o asignaciones creadas mediante leyes o otros instrumentos. Y así mismo dice, y realizar operaciones de crédito público sin la autorización de la Asamblea, la autorización previa de la Asamblea Nacional, sustituyéndolo por informes. Es decir, después que se comete el delito, van a mandar un informe. La Constitución Nacional establece el control previo y le da ese control político, es a esta Asamblea Nacional y lo establece en el artículo 187 de la Constitución. En su ordinal sexto, dice, corresponde a la Asamblea Nacional discutir y aprobar presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y a operaciones de crédito público. En su ordinal siete, autorizar créditos adicionales al presupuesto. No puede el Presidente de la República pretender atribuirse una facultad que es exclusiva competencia de esta Asamblea Nacional por mandato del pueblo de Venezuela. No solo el pueblo que votó el 6 de diciembre, sino el pueblo que votó esta Constitución. Vimos recientemente a un magistrado que fue designado, entre gallos y medias noches, prácticamente declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Y hoy escuchamos a un diputado decir que ya eso quedó en el pasado. La Constitución Nacional está vigente y es la del año 99 y todo ciudadano, investido o no, de autoridad, está obligado a restituirla. Y esta reforma que hizo Nicolás Maduro es una especie de licencia para delinquir, donde el Presidente pretende decir cuánto gasta, cómo lo gasta, cómo modifica las partidas presupuestarias y lo que es peor, cómo sigue endeudando el futuro de los venezolanos sin que exista el control político de esta Asamblea Nacional, que en definitiva es la expresión plural del pueblo de Venezuela.